Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top De queso cheddar y queso parmesano a un sándwich Yo creo que ningún niño se pudiese resistir a esta receta Va a estar muy fácil Miren los ingredientes que facilito Tenemos cebolla, tenemos mantequilla, azúcar Tenemos manzana roja, estoy ocupando yo Porque la manzana verde es un poquitito más ácida Estoy ocupando manzana roja Y tengo queso cheddar, que es el queso amarillo Pueden ocuparlo así en bloquecitos, como lo tengo yo O lo pueden ocupar también en lascas, como en cuadritos Así que pueden ocupar cualquiera de los dos Y en un momento ya viene mi queso mozzarella Que viene caminando ahí, ya pronto viene en camino Y pueden ocupar ya sea jamón picnic, que es el de cerdo O pueden ocupar también jamón de pavo Así que cualquiera de los dos, depende del estado de ánimo Y de dieta que puedan ustedes tener en su casita Pero jamón todo el mundo tiene en su casa Comencemos a caramelizar nuestra cebolla Esto ya lo hemos hecho en otros programas Así que va a ser muy fácil Yo voy a sacar nada más unos tres sándwiches la mañana de hoy Vamos a ocupar más o menos unas dos cucharadas de mantequilla Y vamos a ir poniendo nuestras cebollitas Pónganlo a fuego bajito Aquí no tengo fuego alto, pónganlo a fuego bajito Yo estoy ocupando una manzana roja A mí me gusta más para este tipo de sándwich La manzana roja porque es un poquito más dulce que la manzana verde Y la hacemos como en juliana La pueden hacer también en rodajas, te cuento Así que, así que que facilita la receta de hoy Una vez que esté ya un poquito transparente nuestra cebollita Vamos a proceder a ponerle azúcar Así que este sándwich nos va a quedar divino, 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 divino Es un sándwich diferente Sobre todo bien fácil de hacer ¿Cuál va a ser el siguiente proceso? Muy fácil, súper, súper facilito Tenemos por ahí un pan Yo estoy ocupando un pan especial, rico aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rellenar nuestro pan con jamón Con la manzanita y la cebolla caramelizada Y también le vamos a poner nuestro quesito cheddar Nuestro quesito mozzarella Y esto lo vamos a poner a la plancha Tenemos nuestra cebolla bastante blandita Y vamos a continuar con el proceso Con azúcar Pueden ocupar azúcar morena La azúcar morena es un poco más efectiva para caramelizar que la azúcar blanca ¿Cuánto puse aquí más o menos de azúcar? Estoy poniendo unas dos cucharadas más o menos de azúcar Y vamos a ir caramelizando Bueno, señoras y señores Vamos a comenzar con nuestro proceso Por aquí tengo ya las manzanitas caramelizadas Con nuestra cebollita caramelizada de muerte lenta Y agarramos nuestro pancito Ya les dije, no es necesario tener panineras en su casa Así que lo pueden hacer perfectamente en un sartén Y les va a quedar igual de rico Vamos a comenzar con nuestro jamón caínza Muy delicioso ¿Qué tal si le ponemos quesito? Mozzarella Este sándwich lo van a matar a sus hijos con este sándwich Le va a encantar Porque aparte lleva dos tipos de queso Y le pueden poner los tipos de queso que ustedes quieran Le pueden poner queso feta Le pueden poner provolón Así que ahí le pueden poner todos los quesitos que ustedes quieran Ok, esta tenemos mozzarella Tenemos queso cheddar por aquí Qué rico que va a quedar este sándwich Y tenemos por aquí nuestras cebollitas caramelizadas Con manzanas caramelizadas Vamos a ir poniendo poquito a poquito Les va a encantar Van a ver cuando partamos este sándwich Y vean todo el quesito derretido Le va a dar un infarto ahí en sus casas Así que sentaditos en el sofá de su casa señores y señores Viendo la tele Porque les va a dar un infarto Y qué tal si le ponemos un torrecito de mantequilla Dulcita de la que nos sobró Listo Vamos a poner a calentar nuestro sartén Esto calientito es espectacular Señoras y señores Así que vamos a sacar por aquí Vamos a Que pase la mantequilla en todo el sartencito Y vamos a poner nuestro pan Ahora sí señores y señores Y lo vamos a comenzar a aplastar con la misma espátula Comienzan a aplastarlo Y ahí lo van a ir aplastando Pónganlo a fuego bajito Qué va a pasar El pancito vieron No le pusimos mantequilla ni nada Pero al tener el sartén mantequilla El pancito comienza a absorber la mantequilla Y entonces les queda un sanguchito Por fuera un poquito tostadito Pero por dentro bien bien suavecito Vamos a partirlo Recuerden también en las loncheras En las meriendas Acompañarlo siempre con frutitas a sus hijos Y sobre todo una super hidratación Siempre métanle una botellita de agua A sus hijos Así que qué tal si partimos nuestro sándwich Y vemos así Miren nuestro quesito derretidito Dicen aquí unas invitadas espectaculares Que vienen a continuación Dicen que las tengo locas con el olorcito Así que ya vieron qué fácil Nuestro sanguchito de manzanas y cebollas caramelizadas Con jamoncito que ahí se fue Lo hicimos súper fácil Y recuerden que pueden guardar también La manzanita y la cebolla Ya caramelizadas en la refri Y así solo van haciendo los sanguchitos en el momento Y ya no tienen que volver a caramelizar Así que con esto yo despido la cocina De Sol de Sol Pero me voy a quedar un ratito más Tengo permiso de quedarme con todos ustedes Así que continuamos con Fridita A ver qué nos tiene fría Está con una mujer bella Fridita Este segmento fue patrocinado por Caínza y Tip Top ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!